No puedo ir a ningún lado mientras mi Spatter esté descontento. Le pedí ayuda a Ian y dijo que alguien se había robado el disfraz de Flor del Pequeño. Ian habla lengua Spatter, ¿sabes? Oh, gracias por el disfraz. Esto le dará mucha alegría. Yo lo sé. Oh, también creo que tengo algo aquí que te encantará. Ah, ¿y sabes qué? El Spatter te escribió una nota de agradecimiento. ¿No es lindo? Pero por favor, no le muestres la nota, Horacio. Se preocupará de que yo tenga un Spatter cerca. Ya sabes lo protector que es. Gracias de nuevo a los dos. Y si ves a Horacio, dile que me alegrará ayudarle, si él quiere. Lo siento, es que primero que nada hola y lo segundo que nada es que ya ve un poco despuesito desde que le diga y no me había dado cuenta. Pero bueno, ya estamos aquí y se preguntarán por qué no está llena Autotopía. Pues es porque quería completar esto antes de terminarte el juego. ¿Sabes? Aprecio lo que hiciste por mi pequeño amigo Spatter. Pero estaba pensando que si me consigues más disfraces, yo podría ayudar a otros. No tienes idea de cuántos Spatter's tristes hay ahí. Ahora, si encuentras más tela, llévala a la sastrería y ahí harán nuevos disfraces. Luego le enseñaré a más Spatter's la alegría de ser flores. He oído que Ian quiere disfrazarlos de Toons. ¿No es raro? Esos pequeñines son más felices como flores. ¡A la sastrería! ¡Ay, esperen! ¿Para qué hago eso? El tren es más rápido. ¡Todo es a bordo! Entrando ahora a la estación de la calle Mim. ¡Au! 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 Hola amigos, ¿tuvieron suerte para encontrarme un asistente? De hecho, estábamos en casa de Clarabella y... ¿Qué? ¿Clarabella? No, no, no podría pedírselo. ¡No señor! Me encantaría, pero a ella no le interesaría. Ese oración, siempre tan obstinado. Hay que aferrarnos a esta lucha hasta convencerlo de lo contrario. ¡Uy! Primero entré aquí. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Lo reconozco, quería entrar aquí primero. ¡Parece que tiene algo de tela ahí! ¡Oh! ¡Es brillante y feliz! ¡Feliz, brillante! ¿Sabe? Creo que hay un lindo disfraz escondido ahí. Muy pequeño, ciertamente. Espero que usted se encoja en la bañera. Ok, contar... 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 ¡Oh sí! Muchas gracias por visitar al Sombrero Loco. ¡Vuelva cuando se siente un poco loco! Las compras compulsivas no hacen al Splatter. Bueno, tal vez sí. Bueno, no. Bueno, ay, ustedes me entienden. ¡¿Qué?! ¡¿Ah?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Gracias de nuevo por arnos a bordo! ¡Oh! ¡Cómo extrañaba decir eso! ¿Y? ¿A dónde quieres ir? No, y otra vez preso en el botón. ¡Ah, por error! A ver, aquí está. ¿Encontraste uno? ¡Oh! ¡Qué maravilloso! ¡Tengo al Splatter justo para él! Estaba diciéndome lo mucho que le gustaría vivir en mi jardín. Como agradecimiento, quiero darte esto. Puedes usarlo en la tienda de helados de la calle Min para tener un súper descuento. ¿Otro disfraz? ¡Oh, eso significa otra flor en mi jardín! Como agradecimiento, quiero darte esto. ¡Siempre compro artículos de jardinería en el emporio de la calle Min! ¡Y el dueño me dio esta tarjeta de comprador frecuente! ¡Los spatters están en floración y todo gracias a ti! ¡Me aseguraré de que este disfraz llegue a quien lo aprecie! ¡Oh, por cierto! Uno de los spatters me dio esto como regalo cuando le di el disfraz. Creo que podrías usarlo en la tienda Old Town en Boquice para tener grandes ahorros. ¿Sabes? Mi jardín está prácticamente reventando con flores, pero puedo poner algunas más. Como agradecimiento, quiero darte esto. Daisy me dio esta tarjeta de descuento del negocio de Tiki Sam en el país de la aventura. ¡Pero yo jamás voy ahí! ¡Los colores de la jungla son muy fuertes para mí! ¡Oh, qué fabuloso! ¡Todos los spatters lucen adorables con sus disfraces! ¡Pero este tendrá que ser el último! ¡Mi jardín ya está demasiado lleno! ¡No vayas a ningún lado! ¡Por todo lo que has hecho por mí, quisiera darte esto! ¡Considérate de la realeza de la jardinería! ¡Claro que yo siempre seré la reina del jardín! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Nadie me quitará esa corona! ¡Gracias de nuevo por tu ayuda! ¡A irme! ¿Saben? Hay algo de lo que no entiendo en este juego. ¿Por qué Clara Bella aparece en este juego si ella ya había aparecido en otros? ¿Películas o series? Eso es lo que me inquieta. ¿A dónde quería ir? No, no, no. No, no, no. Ay, sí, 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 sí. Era justo aquí. Ah, por cierto, la última vez mi hermana estropeó un poco el video, así que... Intentaré hacerlo como de 15 o 14 minutos, porque es lo máximo que puedo hacer. ¡Woo! 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 ¿Qué estaba haciendo yo aquí? Estaba haciendo algo importante. ¿Qué era este? ¿Seguro que Horacio quiere que yo sea su asistente? ¿O y que Hortensia tiene a alguien en mente para que le ayude? Yo estaría dispuesto a hacerlo, pero un piño de corazón negro tomó mi brújula sin preguntarme primero. Y estoy seguro de que fue Scarby Patton taimado. Él la quería prestada para buscar la colección de alfileres de su mamá. Si tienes evidencia de que él la tomó, eso lo obligará a decir la verdad, que eso, o quitársela por la fuerza. Oh, y no es por nada. Pero podrías mantener la brújula lejos de Horacio. Él podría querer que se la preste a Fath. Ese Horacio es un sentimental. Entonces, tal vez, no me quiera como asistente. ¡Din, nin, nin, nin! Me acabas de dar una excelente idea, gordito. Ahora, hay que atrapar al inflagrante. ¿Dónde está? ¡Eso fue fácil! ¡Muéstrame tu lado malo! No me asusté, pero al huir Bueno, dos pájaros por uno Te lo voy a... no entregar Y por cierto, ¿por qué me voy a ir a un proyector donde dejé esa situación? Ahí está ¡Wow! Ese yunque se deshizo de todo en un santiamén Aquí hay algo por haber arreglado las cosas Habla conmigo cuando quieras ir en tren a la calle Minsur Yo estaré aquí Pues quiero ir ahora Entrando ahora a la estación de la calle Minsur ¿A dónde iba? Ah, sí, 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 sí Hola, ¿qué tienes para mí? ¿Una brújula? Así que Scorpy Pat la tomó prestada de Barnacle Jones, ¿eh? Pat debió preguntar primero Pero sí que los alfileres de su mamá significan mucho para él ¿Sabes? Creo que le devolveré esto a Pat Al menos hasta que encuentre esos alfileres Y hablaré con Jones para ver si está de acuerdo Pero empiezo a pensar que Jones podría no ser el asistente adecuado para mí Necesito a alguien que sea un poco más compasivo Claro que ese no es tu problema ahora, ¿o sí? Bueno, antes de que te vayas, tengo algo para ti Oh, amigos, ¿les importaría buscar a alguien más por mí? Oye, es una nota para mí Sí Cielos, Clarabella aceptó a un Spatter Es peligroso en mi opinión Pero ella tiene un gran corazón El más grande que existe ¿Sabes? Clarabella siempre parece decir lo indicado Para ser felices a los demás ¿Quieres decir hacerte feliz a ti, Horacio? No, tienes razón Es todo ¡Lo haré! Y pediré que me ayude Es lo que quise hacer todo el tiempo Así se hace, Mickey Clarabella será una estupenda asistente para Horacio Ok, ahora salvo Uy, 1325 Rayos, 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 rayos Ok Estos son los más grandes que me ayude